también te trae estable listo 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 confirma máquina confirma tiro fijo de una al carlander esta sapo ha dejado el agua salada vuelta a su lares reporte a qué hora carlos los reportes 3 de la mañana 3 de la mañana los reportes vean mi gente saliendo de la buena pesca saliendo de la buena pesca vean de robalito hoy día mi gente qué hermoso bante vean qué lindos ejemplares vean aquí la pesca del sapito tremendo robalo vean pesca nocturna en el río blanco a la altura de quininde mis amigos vean qué hermosas pescas vean el macuco lo macuco confirme sapito todo bien todo positivo la buena pesca la buena pesca esa es saludo para esa gente extraditable vea para extraditable vea vea qué belleza va a tapar más de una horita de pesca va a tapar y la máquina confirme máquina la máquina de guerra robalo el man vino por robalo y robalo lo llevó solo bueno ahí tenemos mi captura y todas las que están ahí mis amigos pilas vean ahí está el puente quininde guayabamba quininde guayabamba pescando en el río blanco pesca nocturna pilas señores p示ca nocturna tiene peito pero no